Después de cuatro siglos que he caminado He vuelto dando tumbos a mi ciudad Y encuentro que se ha todo percambiado El sol se acuesta ahora del otro lado Parece que estaba muy aburrido y se quiso mover quizás Es algo diferente esta sociedad Ninguno se alimenta con el que dirá Están prohibidas las motocicletas También jugar en la playa paleta Porque ya nadie quiere tomar sol con un casco de protección Y un sol que te escondes de nuestros hombres Es un sol que te alejas de las paredes Parece que no quiere ser vencido Pero antes se ha vencido No existe el crudo invierno en este lugar Todo está controlado por adanes de metal Después de tanta tecnología La lluvia sale del suelo hacia arriba Todo está fríamente calculado en un proceso antinatural Es un sol que te escondes de nuestros hombres Es un sol que te alejas de las paredes Parece que no quiere ser vencido De romances se ha vencido De romances se ha vencido Parece que no quiere ser vencido De romances se ha vencido El sol que te alejas de los sol que te alejas de las paredes Parece que no quiere ser vencido De romances se ha vencido De romances se ha vencido Todo está fríamente calculado en un proceso antinatural Est creature de rullo El sol que te alejas de las paredes De romances se ha vencido En marcha la vida De romances se ha vencido Desde romances三 Cuando te lejas de los besos Gracias por ver el video. 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 Gracias.